Gracias. Gracias. Bien, contaremos a continuación con la presentación de Jaime Dueñas. Él es director encargado de planificación de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Ampime de Panamá. En tal sentido, le pediría al señor Jaime Dueñas que nos ilustre sobre las principales políticas públicas que estén implementando en Panamá. Un poco en términos comparativos con el resto de la subregión, ya obtuvimos una buena aproximación por parte de El Salvador. Y bueno, nos disponemos a escuchar sobre la situación actual de Panamá. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Espero que no se estén durmiendo después del almuerzo. Felicitar a CELA por esta actividad, igual a la OCDE, a Sempromipe, que siempre nos brinda un espacio para participar de las actividades de la región. Bueno, me gustaría comenzar hablando sobre las generales de Panamá. El compañero Eduardo y el compañero Milton hablaron muy bien de Panamá, yo creo que a mí me va a tocar hablar mal de Panamá. Si vemos aquí en pantalla tenemos el Producto Interno Bruto. Si es bien cierto que el Producto Interno Bruto de Panamá es bueno, también tiene algunas dimensiones o algunos factores que influyen en ello. Entre ellos que tenemos un canal interoceánico que nos ha brindado infraestructura logística y portuaria que contribuyen a la economía. Que tenemos un sector bancario fuerte, pero también nos hemos encontrado en este camino de crecimiento con otros impedimentos que afectan la competitividad del país. Como son la educación superior, la formación técnica, la sofisticación en los negocios, el desarrollo institucional, la alfabetización de la tecnología y la innovación. Haciendo un pequeño aporte aquí y viendo el coeficiente de Gini, que es el que mide la distribución de las riquezas en un país. Si bien es cierto que tenemos un Producto Interno muy bueno, el coeficiente nos dice que estamos con 0.51. tomando en cuenta que se mide de 0 a 1, la mitad de la población no recibe los ingresos según lo estipulado que deberíamos tener por habitante. Otra de las cosas que hemos visto, recientemente la OCDE y el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá realizaron el índice de pobreza multidimensional. Donde entre las dos principales cosas que se vieron en ese estudio fue la deserción escolar y la informalidad como problemas que influyen en la pobreza de nuestro país. Creo que eso es algo general ahí para que conozcamos Panamá. En ese contexto, la autoridad de la micro y pequeña y mediana empresa de Panamá, que es ANPYME, fue creada mediante la ley 8 del 2000. O sea que ANPYME tiene 17 años de existencia. Durante los 17 años de existencia hasta este año 2017, logramos publicar o dar a conocer la primera política MIPYME después de 17 años. Y tomando en consideración que las MIPYME son el centro de atención del tejido económico que generan capacidad, que tienen una capacidad generadora de riqueza, son un sustento a la cohesión social, que generan empleos, que adecua la base económica productiva y la oportunidad de los nuevos escenarios. Y su desarrollo permite el pleno aprovechamiento del potencial productivo de un país. En ese sentido, nosotros como institución creamos conjunto con algunos actores una estrategia, una estrategia que tiene como ejes transversales la inclusión en general y el crecimiento sólido y sostenible. Creo que esto es más de la misión de ANPYME. En el año 2015-2016, tenemos el reporte global de competitividad y nos arrojan como principales problemas de los negocios en Panamá, estos que aparecen en pantalla. La burocracia gubernamental o ineficiente, la fuerza laboral inadecuada y educada. Esto en múltiples estudios nos ha venido subrayando este tema de la fuerza laboral inadecuada. Tenemos muchas plazas de trabajo, pero el personal o las personas que tendrían que ocupar esas plazas de trabajo no tienen la preparación adecuada. La corrupción creo que es un problema que nos ataca a todos como región. La regulación laboral es restrictiva, acceso al financiamiento y debe la ética de trabajo a la fuerza laboral. Esto según el estudio de competitividad 2015-2016. En ese sentido, el gobierno de la República de Panamá en su plan estratégico 2015-2019, en uno de sus ejes estratégicos, tiene como título crecer para distribuir, impulsar la adecuación de la base económica y productividad de las oportunidades de nuevos escenarios y crear las condiciones para el pleno aprovechamiento del potencial productivo del país. También venimos alineados con el objetivo de desarrollo sostenible. En ese sentido, venimos trabajando en base a todos ellos, pero el Presidente de la República enmarcó uno para su administración, que la más hasta el 2019 creo que es el fin de erradicar la pobreza, es el fin de la pobreza, el objetivo número uno, y ha creado un plan que tituló Panamá Cero Pobreza, el país de todos. Entonces, realizando múltiples estudios, en ese marco también se realizó el índice de pobreza multidimensional y se viene trabajando un proyecto para trabajar en áreas comarcales e indígenas que son las más excluidas y con mayor pobreza del país. Este es el plan estratégico de ANPYME, que tiene en su primera perspectiva tres ejes fundamentales, que son elevar la competitividad y productividad de la MIPYME, fomentar el desarrollo del ecosistema emprendedor panameño y ampliar la fuente de financiamientos y apoyo técnico para las MIPYME. Hemos tenido participación en espacios de alta importancia para el país, como el Gabinete Social del Estado, el Consejo de Concertación Nacional para el Desarrollo, el Consejo Nacional de Competitividad, la Comisión de Síndicos del Centro Nacional de Competitividad y otros espacios como la política de fuerza laboral que se está levantando ahorita mismo y participación en mesas de trabajo para la ley impositiva. Esta foto que está aquí, creo que hay muchos de los ministros y directores que tienen que ver con el tema de ANPYME. Esta foto fue el 5 de octubre del presente año, donde se lanzó la política pública ANPYME de Panamá en el marco del Foro Regional de Compras Públicas. Esta política fue lanzada con ayuda del Centro del Sistema de Integración Centroamericana, el SICA, y el Centro para la Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresas en PROMIPE. Trabajaron en conjunto con nosotros y con el resto de miembros del ecosistema MIPYME para poder hacer esta política y que sea consensuada, que la sientan de todos y que al final le den sostenibilidad a ella. Que ANPYME, como rector de las políticas de fomento a la MIPYME en la institución, formula y ejecuta la directriz del fomento empresarial en busca de articular los esfuerzos de las diferentes instancias públicas y coordinar con ellas, así como el sector privado y la academia, la mejor forma de implementar las acciones que favorezcan la competitividad empresarial y la incensión en los mercados, ya sea locales, nacionales e internacionales. Creo que de ahí la importancia de esta política pública, que fue consensuada, además de por los actores públicos, también por los actores privados y la academia, que juegan un papel importante en la formación de nuestros empresarios. Ok, esta política fue… Ah, se me olvidó… Quité la diapositiva, pero se me olvidó hablarle un poquito de las MIPYME de Panamá. Antes de seguir adelante, creo que voy a hacer un pequeño énfasis en eso. Según el directorio de Empresas de Panamá, que lleva el Instituto Nacional de Estadística y Censo, Panamá tiene 65.000 empresas, 98% son MIPYME, pero este directorio fue creado en el 2009 con el último censo, así que obviamente esta cifra ha aumentado en gran medida. El 54% le pertenecen a las mujeres. Este parque empresarial se compone en su gran mayoría por actividades de comercio y servicio en las microempresas y la mayoría por su existencia, la gran mayoría. Adicional a eso, que la informalidad en Panamá o los cuentas propias van por un conteo, según el último censo de fuerza laboral, de 220.000 personas que están en esa situación de cuenta propia. Es importante destacar también, o destacar, que en el tema de las exportaciones, estuvimos trabajando ahí de la mano con el consultor de Sempromipe, Luis Madera, el tema de la creación de los datos para CIRMI PYME, tuvimos como resultado 540 empresas de un parque empresarial de 65.000, 540 empresas que son muy pymes, la mayoría, en su gran mayoría medianas, que tienen como fuente de destino Estados Unidos en sus exportaciones y como mayor fuerte exportación tenemos los crustáceos. Creo que hasta a mí me sorprendió también de que exportáramos tanto crustáceos. Y, ok, continúo con la política. La política tiene un enfoque estratégico basado en el énfasis del negocio y la persona. O sea, que adicional de mejorar los negocios, también las personas que están por detrás de esos negocios, mejorar las capacidades de esa persona, en todos los aspectos, las capacidades y el ecosistema que lo rodea. La búsqueda de la formalidad en las unidades empresariales, la coordinación interinstitucional, cosa que en Panamá es un poquito difícil, imagino que en todos los países de nosotros es un poquito difícil coordinar de manera interinstitucional. Y el monitoreo y evaluación basado en el impacto, que también es otro tema que nos cuesta bastante desde Panamá generar cifras porque no tenemos sistemas de cifras, sistemas informáticos ni nada con respecto a esto. Trabajamos cada uno en su mundo, pero no coordinadamente. El objetivo general de la política es contribuir al fortalecimiento del ecosistema empresarial de la micro, pequeña y mediana empresa a través del asesoramiento, facilitación de servicios especializados que propicien la mejora continua de sus capacidades humanas del proceso y relacionamiento. Tiene como objetivo específico promover la creación y consolidación de las MIPIME a fin de contribuir al incremento de la capacidad generadora de empleo, fortalecer las coordinaciones interinstitucionales del sector público, privado y academia con el fin de aprovechar la sinergia entre ellas, proveer al sector MIPIME de información y estadísticas empresariales a fin de apoyarlos en áreas estratégicas de su gestión de negocio, así como el aumento de competitividad y el acceso a mercados emergentes, estimular a la población panameña el desarrollo de la cultura emprendedora para generar la apertura de nuevas unidades productivas y la generación de nuevos empleos que contribuyan a la mejor calidad de la vida de la población. Bueno, el rol de ANPIME en esta política consiste en fortalecer las competencias y facilitar el acceso a los recursos, procesos asociativos y alianzas inter-empresariales para desarrollar competitivamente a los grupos de empresa. Pero creo que como rol principal debe facilitar la creación y actualización del marco interinstitucional legal orientado a alcanzar los fines de la ley MIPIME. O sea, velar porque se cumpla con la política, que se cumpla con los acuerdos de cooperación interinstitucional y que la política con vistas a futuro se convierta en un decreto ley o una ley para poder darle sostenibilidad a esta política. En principio la política tiene un enfoque sistémico, no es un proceso exclusivamente económico, debe abordarse desde los elementos interindependientes y parte de todo enfoques que permitan coordinar y generar sinergia de las instituciones públicas y privadas, tiene un enfoque de integralidad, el problema de las MIPIME no es un problema unidimensional, sino multidimensional, por lo tanto las políticas deben enfocarse en diversos factores y condiciones que afectan a las MIPIME. Un nivel de gradualidad para que la política de fomento sea exitosa y sostenible debe ser implementada de manera progresiva y no impuesta. El objetivo de la gradualidad es lograr establecer el nivel óptimo de la intervención. Un principio de complementariedad, las acciones de fomento deben complementarse para enfrentar los desafíos de las MIPIME y un nivel de igualdad de oportunidades para proveer diversos sectores de la población empresarial las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades productivas. Las líneas de acción de esta política, desde una perspectiva de corto, mediano y largo plazo y en el marco legal de fomento de las MIPIME que establece una serie de acciones que constituyen en eje estratégico de la política en los cuales el Estado tendrá que colocar esfuerzo para mejorar el entorno de las MIPIME. La primera línea de acción que tenemos en la política es la mejora de los servicios de desarrollo empresarial brindando, identificando, diseñando e implementando servicios de desarrollo empresarial de acuerdo a las necesidades del desarrollo implementando un modelo que mejore y estime conveniente basado en el sistema de medición de impacto establecer alianzas interinstitucionales para la implementación del modelo poner en marcha nuevos servicios adaptados a las etapas de crecimiento de las MIPIME y creo que esto es totalmente importante no teníamos programas o proyectos diferenciados para la micro, pequeña y mediana sino era todo para uno solo, correcto servicios especializados para mujeres emprendedoras y empresarias. Teníamos la línea de formalización que tiene como línea de acción el marco regulatorio y acciones específicas como el diagnóstico y trámite de paso para la formalización de las MIPIME la revisión del marco regulatorio que facilite la formalización y la creación de empresas la implementación de microempresas de responsabilidad limitada que es una ley que se aprobó en Panamá hace más de tres años y todavía no se ha puesto en marcha la creación de una mesa interinstitucional para la simplificación de trámites y tiene como incentivo el diseño de un modelo diferenciado de formalización para la atención a las MIPIME y actividades por cuenta propia La siguiente línea de acción es un sistema de información un sistema de información que permita que sea centralizado y orientado a la productividad y competitividad de las MIPIME basado en las fuentes de información disponibles la información actualmente existe en Panamá pero no había ese movimiento esa acción política que dijera ok, necesito que el Instituto Nacional de Estadística y Censo me haga este estudio o me dé estas cifras basadas en entonces regular esta actividad mediante la política mediante el liderazgo interinstitucional el liderazgo institucional que ANPIME puede obtener mediante esta política general manteniendo actualizado el sistema de información y desagregación por sexo en estadística y diseño de indicadores de autonomía económica de las mujeres reformas de definición de las MIPIME revisión y ajuste del sistema de información según la definición de MIPIME incluida en la ley es un problema que venimos hablando en la mañana la definición de MIPIME en Panamá pasa algo muy gracioso todavía no hemos podido homologar el término de MIPIME porque según la ley que nos rige a nosotros ANPIME, que es la ley 8 lo tenemos por ingresos entonces de 0 a 150 mil a micro de 150 mil 1 a 1 millón la pequeña y de 1 millón a 2 millones la mediana pero el Ministerio de Trabajo tiene otra que es por cantidad de trabajadores entonces no hemos podido sentarnos a homologar este término creo que como hay que homologarlo en Panamá también hay que homologarlo a nivel de la región gracioso porque para el trabajo de CIRMIPIME lo que hicimos fue trabajar con el tamaño de las empresas por la cantidad de empleados sí, porque era la manera más fácil de poder consensuar entre todos los países que estaban participando en ese momento el tamaño de las empresas la promoción de reformas a la definición de MIPIME en la ley unificar los criterios para la definición de operatividad estadística la siguiente línea de acción son los servicios financieros si bien contamos con una banca muy fuerte en Panamá todavía no hemos podido lograr que los bancos y las financieras y la cooperativa le otorguen un mejor financiamiento a las MIPIME y a los emprendimientos teniendo en cuenta que tienen un 34% de esas el impuesto que le cobran el interés el interés que le cobran a las MIPIME varía de 24 a 34 las cooperativas le prestan un poquito más un poquito más más abajo del interés correcto y a pesar de que nosotros tenemos programas financieros que influyen directamente en los préstamos no hemos podido lograr que esto se dé bueno como meta en la política tenemos fomentar el diseño e implementación de servicios o productos financieros para mejorar el acceso de las mujeres empresarias al financiamiento y a su autonomía económica asegurar que los criterios de otorgamiento de créditos y a empresas lideradas por mujeres sobre todo en el sector de microempresas sean más accesibles revisar e implementar el fondo de financiamiento según lo desarrollaron la MIPIME es atendida la siguiente línea de acción es el emprendimiento tenemos la política nacional de emprendimiento que de igual manera que la política MIPIME fue consensuada con todos los miembros del ecosistema será lanzada el 14 de noviembre en Panamá una actividad especial acabamos de lanzar la política MIPIME y vamos a lanzar la política de fomento al emprendimiento ahora en noviembre tenemos como línea de acción el desarrollo de la cultura y educación emprendedora fortalecimiento del ecosistema emprendedor promover la cultura emprendedora eliminando barreras basadas en estereotipos de género desarrollar y adoptar metodologías de desarrollo emprendedor de educación básica media y superior implementar un plan piloto de desarrollo emprendedor financiamiento para el emprendimiento en fases iniciales el diseño de servicios financieros especializados para mujeres implementación de productos financieros innovadores para fases tempranas emprendimiento de innovación y revisión de ajuste de legislación en cuanto a capital semilla incluyendo acciones afirmativas de género en este sentido nosotros la ley que nos que nos creó nos indica que debemos atender solo negocios de subsistencia entonces deberíamos vamos a hacer una revisión de esa ley para atender también negocios por oportunidades y demás y el capital semilla que otorgamos que el año pasado fue alrededor de 1.200.000 dólares casi 1.200 empresas beneficiadas con capital semilla solamente fueron para negocios por subsistencia tuvimos un programa con Sempromipe un programa que hicimos a través de Sempromipe bueno con Sempromipe y con fondos de la embajada de Taiwán Fondo Emprende creo que muchos de ustedes también lo hicieron en sus respectivos países a través de este proyecto pudimos atender programas por oportunidades usamos el mecanismo este para atender negocios por oportunidades acceso a los mercados esta es la siguiente línea de acción diseño e implementación de instrumentos de fomento a la articulación y encadenamiento productivo la internacionalización de las MIPIME como línea de acción para acceso a los mercados generación de información de mercados y desarrollo de capacidades competitivas orientadas al mercado regional e internacional tuvimos en Panamá también el foro de compras públicas donde República Dominicana nos compartió su su vivencia con su experiencia con este tipo de actividades la participación de las MIPIME en las compras públicas bastante interesante fomento innovación y transferencia de tecnología establecimiento de una mesa de apoyo para la innovación y fomento acceso al intercambio tecnológico esta es la última línea de acción como bien dije fortalecimiento institucional aquí queremos revisar la estructura funcional de la tendencia para el fomento de las MIPIME fortalecimiento de las capacidades técnicas del recurso humano de la institución el fortalecimiento de las oficinas regionales Panamá no tiene centros de atención a las MIPIME tenemos oficinas regionales son 13 distribuidas alrededor de todo el país cada una en una provincia fortalecimiento de las oficinas regionales monitoreo y medición del impacto de las intervenciones fomento de la cultura y rendición de cuentas búsqueda y captación de inversiones nacionales internacionales para el desarrollo de programas del beneficio de la MIPIME impulsar políticas y regulaciones que mejoren el entorno de negocio para las MIPIME además de esto coordinación institucional y las redes establecimiento de alianzas y espacios de concertación con otras instituciones públicas y privadas para mejorar la coordinación de niveles de acciones conjunta para la mejora de los instrumentos y herramientas de apoyo a este segmento empresarial y descentralización de la gestión de la ANPIME y establecer ofertas de atención acorde a las necesidades específicas de la MIPIME los actores para la implementación de la política pública el diseño de ejecución y desarrollo de la política de fomento hacia la MIPIME creo que es necesario contar con una autoridad competente y conocedora de las distintas realidades que viven en la MIPIME en los diversos territorios tanto como en la red de aliados estratégicos que facilitan el trabajo y que aportan de su esfera de influencia y conocimiento de información y perspectiva de análisis estos actores muy bien definidos tenemos las entidades públicas que son las que hacen los programas proyectos que van dirigidos a las MIPIME el órgano legislativo los gobiernos locales que juegan un papel importante para la creación de empresas a nivel territorial entidades privadas gremios empresariales y sindicatos estos son los actores que juegan un papel importante en la implementación de la política estos son bueno yo quería aprovechar el espacio para agradecer a nuestros aliados estratégicos en Panamá las universidades el centro de formación técnica algunos algunos entes privados a nuestros aliados internacionales como PNUD CEMPROMIPE las Naciones Unidas el gobierno de Japón el gobierno de Chile el gobierno de Brasil el gobierno de Taiwán el gobierno de Israel gracias a ellos pudimos atender en 2016 13.807 personas a través de los servicios de desarrollo empresarial y servicios financieros gracias gracias aplausos